El gobierno de Venezuela y la empresa estadounidense Chevron suscribieron este viernes contratos en Caracas para la continuación de la producción conjunta de petróleo en el país caribeño, lo que será posible gracias al alivio de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. El ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, celebró la firma de los importantes contratos. Estos contratos tienen como objetivo continuar con las actividades productivas y de desarrollo en este sector energético. Estos contratos están enmarcados dentro de nuestra Constitución y las leyes venezolanas que rigen la actividad petrolera en el país. El pasado sábado el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización a Chevron a retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México luego de un año suspendido.